Y en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se estrenará un musical especial para homenajear al inolvidable Nino Bravo con los más exitosos temas de este gran ídolo de España. Un gran elenco de jóvenes promesas del país en compañía del talentoso artista venezolano Henry Silva serán los encargados de protagonizar un capítulo de la vida de Nino Bravo, quien se mostrará amistoso, familiar y auténtico. Bueno, preparados para brindarle a Venezuela hasta el 10 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño este regalo teatral, este regalo musical, una gran producción que se va a estar realizando en este espacio maravilloso patrimonio de nuestro país como un regalo para todos ustedes. Dense la gran oportunidad de venir y disfrutar de este espectáculo, del musical del siempre recordado Nino Bravo, una de las voces más sensacionales de Iberoamérica. Verán ese último capítulo de la vida de Nino Bravo. Bueno, y me acompaña este grupo de venezolanos, talentosísimos actores, artistas, cantantes. Vamos a estar, como ya se los dije, hasta el 10 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro y a través de www.tiquetmundo.com. Los esperamos. El musical de Nino Bravo tendrá entrada libre este jueves 31 de octubre a las 5 de la tarde. Nino Bravo, el musical. No se lo pierda. No se lo pierda. No se verá. Ni si verá. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda.